Hola, soy Sofía Ricardo, tengo 12 años. Nací en la ciudad de Hollywood, Florida. Estoy feliz de ser la reina del segundo selectivo mundial de marinera de la filial West Hamill. Les invito a acompañarme en la fiesta del Peroles el viernes 22 de marzo en el Club Western Hills y en el concurso día domingo 24 de marzo en el Cooper City High School. Agradezco el Club Libertad por la oportunidad. Los espero no falten. Gracias.